compas del día de hoy estamos grabando en Aguatepec tejido vamos a grabar todo lo que se pueda el día de hoy nos acompaña Bairus TV para que vayan a visitar su canal saludos saludos y Dieguito TV así que vamos a grabar todo lo que se pueda dejen su like compartan este vídeo andamos en Aguatepec tejido en honor a San José Patriarca el día de hoy ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!